Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo! Pasen los padres con sus hijos por los campos. En medio de las cosas hermosas de la naturaleza, explíquenles por qué fue instituido el sábado. Díganles que cuando la tierra salió de su mano, era santa y hermosa, y llenaba la mente de pensamientos relativos al amor de Dios. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Promesa, El Pacto Eterno de Dios. Lección 9 para el sábado 22 de mayo, titulado La Señal del Pacto. Dios creó el mundo en seis días y descansó el séptimo. Él santificó y bendijo el séptimo día y lo hizo su monumento sagrado. Guardarán pues, declara Él, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Los que hacen esto, guardando todos los mandamientos de Dios, pueden reclamar las promesas descritas en Isaías, capítulo 58, versículo 11 al 14. Las instrucciones que se dan en este capítulo son plenas y categóricas. Los que se abstienen de trabajar en el día sábado pueden pedir bienestar y consolación. El hombre no debe hacer su propia voluntad en el día santo de Dios. Tiene seis días en los cuales hacer sus propios negocios seculares, pero Dios reclama el séptimo día como de su propiedad. Nos dice, no hagas en él obra alguna. El siervo de Dios llamará sagrado lo que el Señor llama sagrado. Así mostrará que ha escogido al Señor como su líder. El sábado fue hecho en el Edén cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios lo ha colocado bajo nuestro cuidado. Guardémoslo puro y santo. El ministerio médico, páginas 282 y 283. La observancia del sábado entraña grandes bendiciones y Dios desea que el sábado sea para nosotros un día de gozo. La institución del sábado se estableció con gozo. Dios contempló con satisfacción la obra de sus manos. Declaró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. El cielo y la tierra se llenaron de regocijo. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job capítulo 38, versículo 7. Aunque el pecado entró en el mundo para mancillar su obra perfecta, Dios sigue dándonos el sábado como testimonio de que un ser omnipotente, infinito en bondad y misericordia, creó todas las cosas. Nuestro Padre celestial desea, por medio de la observancia del sábado, conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Desea que el sábado dirija nuestra mente a Él como el verdadero Dios viviente y que por conocerle tengamos vida y paz. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 351. El sábado debe ser ensalzado a la posición que merece como día de reposo de Dios. En el capítulo 58 de Isaías se bosqueja la obra que el pueblo de Dios ha de hacer. Debe ensalzar la ley y hacerla honorable, edificar en los antiguos desiertos y levantar los fundamentos de muchas generaciones. A los que hagan esta obra, Dios dice, serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!